Sí, lo hice para favorecer a un tercero. Sí, lo reconozco. Yo tenía interés en hacer esta obra para favorecer a unos terceros. ¿Saben quiénes eran los terceros que yo quería favorecer? Eran los miles de bumangueses que fueron estafados por los políticos de Bucaramanga durante 14 años. Revisen mi declaración antes y después de ejercer la alcaldía de Bucaramanga. Ahí está la verdad. No encontrarán ni un centavo que no me corresponda. Esa es la prueba reina, que no me robé ni un centavo al erario público. Todo lo demás son especulaciones. Yo admiro a la justicia colombiana. La justicia es sabia cuando interpreta el interés político detrás de una acusación. La justicia es sabia cuando diferencia la acusación justa de chivo expiatorio. No me estoy excusando. Estoy ejerciendo mi derecho humano a defenderme. A mí, más que un abogado, me defiende la constitución de Colombia.